¿Sabéis qué es esto, no? ¡Estamos en primera! ¡Qué grande es el rango! Con las tetas en la mano, soy del rayo vallecano Y me encantó, eres mi hermano, a un pataño vallecano Y yo no soy de Vallecas, soy del rango del Pilar Pero me surran las tetas, soy Vallecas ¡Ale, pitufo! ¡Ale, gallito! ¡Ale, campeón! Somos los hinchas de primera división Y a cada uno que nos tomamos Alucinamos por el rayo vallecano ¡Vamos! ¡Ale, gallito! ¡Ale, gallito! ¡Ale! Somos los hinchas de Develop 향und мало Los más foros por los más fieles y reales Por nuestro RADIO, por el sins que vivimos ¡Por nuestros pesas! Por el R acervorismo ¡Ale, gallito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!